El amor, encontrar en la vida esa pareja que nos contiene, cuánto cada ser humano desea encontrar esa sensación de ser contenido, de ser querido. Pero esto no es la buena suerte, esto no es casualidad, se requiere mucho trabajo personal para ser nosotros un recipiente que pueda contener al otro. La verdad es que todo empieza por cuanto yo estoy preparado a dar en esta relación. Muchas veces la persona dice, pero él no me quiere, pero él no me ama. Pero no es así, es todo como un espejo. Cuando yo estoy preparado a dar de mí lo profundo, lo que tengo realmente adentro de mi alma, esa relación va a funcionar. Una de las ideas que trabajo en un curso que se llama La Esencia del Alma, que los invito a participar, es cómo sacar de nosotros mismos lo mejor, lo que está latiendo todo el tiempo y no lo vemos. Tenemos herramientas tan profundas y tan buenas que no están usadas. En la yeshiva del Rabino Volve, había un muchacho que por tiempo estaba buscando una pareja y no la encontraba. Después de años se acercó para tomar consejo del Rabino. Después de hablar por un tiempo largo le dijo, el problema es que estás buscando la mujer perfecta y en algún lugar del mundo ella está buscando el hombre perfecto y nunca se encuentran. ¿Cuál es la sugerencia de trabajo? Tal vez la pareja que está al lado tuyo es tu media naranja y no lo ves porque no estás haciendo el trabajo adecuado. ¿Cuál es el trabajo adecuado? Ser flexibles, prepararnos para dar, recibir el lado bueno y el lado negativo que cada persona tiene. De esta manera vamos a llegar a esa armonía, a esa felicidad que Dios nos otorga tener un compañero, una compañera de vida. Hasta la próxima.